...positivo, hemos contado de acuerdo a lo que informa el agente de turismo de la provincia, más de 220.000 turistas, para ello hemos destacado más de 5.000 efectivos policiales en toda la provincia de Salta para brindar la cobertura, en todos los lugares turísticos, cascos céntricos, de todas las plazas, localidades y ciudades de nuestra provincia de Salta. Bueno, se ha trabajado obviamente con el apoyo de las cámaras de seguridad, ¿qué se detectó, el comportamiento del agente, del mismo salteño? Bien, el salteño es una persona, ustedes saben que es una persona muy amable con los turistas, y eso es lo que les llama la atención a ellos, vamos a decir que nuestros turistas han estado cubiertos con todo el personal policial, con la acogida de nuestros ciudadanos de la provincia de Salta, se han demostrado satisfactoriamente, ellos han hecho llegar sus muestras de agradecimiento, vamos a decir que nos hemos encontrado en lo que es el corredor de la Valcarce. ¿Se sienten seguros? ¿Le comentan esto a la policía? ¿Dicen que hay seguridad en Salta? Se han llegado y han dicho que es un lugar donde se ve mucho personal policial en las distintas esquinas del casco céntrico, y les llamó la atención que también en las distintas localidades donde han concurrido han encontrado policías, les ha llamado la atención que los están acompañando en las rutas provinciales, y como les digo, el policía siempre está predispuesto al trato con nuestros ciudadanos salteños y como así también los turistas.